Hoy es martes de elecciones en el estado de Michigan, tanto el presidente Biden como el expresidente Donald Trump compiten por los delegados de su partido en ese estado. El mayor desafío para Biden en esta primaria no es otro candidato, podría perder una cantidad significativa de votos debido a una campaña en Michigan que exhorta al público a emitir votos en protesta contra Biden por su apoyo a Israel en la guerra contra Hamas. Hay que tener en cuenta que Michigan es el estado con mayor concentración de estadounidenses de ascendencia árabe y muchos no están de acuerdo con ese apoyo a Israel, así que vamos a ver qué pasa en esta contienda.